Muy buenas tardes, su pregunta para el abogado Alexander Cruz, bienvenido. Sí, Alexander Cruz, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está usted, señor? Hermano, hace más de dos años yo tuve un DUI, un accidente. Un caso de manejar bajo la influencia. ¿Y en cuál ciudad pasó esto? Esto pasó aquí en San Mateo. En San Mateo, ok. El condado de San Mateo, usted sabe que es un condado muy conservador, son muy estrictos en ese condado. ¿Y cuál es su pregunta? Bueno, yo ya salí todo de corte y todo. No más que las personas que yo le pegué metieron una demanda y la aseguranza por dos años están peleando, peleando. Ok. Y quizás no quieren soltar lo que la gente pide y me mandaron una carta a mí como demandándome a mí. Ok. Esa es la pregunta que puedo hacer. Bueno, esta es la cosa. Hay aspecto criminal y hay aspecto civil. Ok. Obviamente, el aspecto criminal, usted ya lo arregló en la corte criminal cuando usted fue acusado por los cargos de manejar bajo la influencia. Ahora, lo que yo dijera en este caso es lo siguiente. Es importante saber lo que cubre el seguro que usted tiene. Déjeme explicar. Lo normal, lo normal es lo siguiente. Cuando una persona está en proceso de cometer un delito, incluyendo por manejar bajo la influencia, generalmente las compañías de seguro no cubren. Ok. Eso es parte de los contratos convencionales. Ahora, hay contratos más caros que las personas pueden tener donde eso es incluido. Hay ciertas compañías que lo ofrecen. Hay ciertas compañías que no lo ofrecen. Es muy importante, señor, que usted tenga copias del contrato que usted tiene con la compañía de seguro para verificar si eso está cubierto o no. Usted tiene que obtener copias de su póliza, señor. ¿Usted puede agarrar esas copias? Ok. No estoy preguntando. Es porque la aseguranza, incluso me llamaron de ahí y me dijeron que las personas quieren una cantidad de dinero, pero la aseguranza no se las quiere dar. Y ya después de dos años me vino que a mí me están demandando. Entonces, esa demanda para mí hace dos años no fue nada. O sea, ahorita la aseguranza quizás no quieren darle lo que la gente quiere y a mí están tratando de demandarme a mí porque me llamaron de la aseguranza una abogada. Ok. Bueno, I mean, en una situación así es una cuestión de ver también el contrato, porque yo no sé si usted tiene un contrato de indemnificación. Es cuando la compañía, en efecto, lo protege a usted de demandas. Toda esta cosa. Es necesario ver si usted tiene esta indignificación. Es necesario verificar si usted tiene eso. Si usted tiene eso, pues la compañía tiene que responder, pero si no, no va a responder. Es muy importante, señor, estudiar el contrato que usted tiene con la compañía de seguro, porque le voy a decir, señor, que lo normal, lo normal es que las compañías de seguro no cubren cuando una persona está en proceso de cometer un delito. Es muy importante que usted agarre copias de su contrato con la compañía de seguro, con la póliza que usted tiene y es muy importante estudiar eso. Y posiblemente usted tiene que hablar con un abogado que se especializa en daños personales, daños personales que están muy familiarizados con estos contratos para ver si ellos deberían de responder o no. Y posiblemente va a ser necesario demandar a la compañía de seguro, señor. Gracias, mi estimado Joel. Cuídese mucho. Yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis. Llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de Bahía. 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live, Dr. Alex Abogado. De nuevo, 1-800-530-1800. Bueno, vamos a llamar a Telefónica, pero ya fuera de la...